Hemos dosificado de buena manera las cargas, tratando de trabajar, aprovechar las semanas que no tenemos partido a mitad de semana, que uno analiza el calendario y bueno, no son muchas también, entonces uno lo aprovecha a corregir, a trabajar, la siguiente es una de ellas, que no tenemos la oportunidad de tener mucho trabajo, sino de enfocarnos en la recuperación, entonces tratamos de aprovechar esta semana, cuando es así por lo general, les decía la otra vez, trato de hacer un doble turno a la semana para aprovecharlo, que el jugador también tenga esa continuidad en el trabajo y bueno, ayer trabajamos ese doble turno, antier perdón, y ayer para dosificar la carga, la recuperación, trabajamos en la tarde, porque en la noche pues no se puede, no se puede, no sabía yo que acá se paga a la municipalidad, como cosa rara en todos los equipos que he estado, la municipalidad asume sus gastos de patrocinio del equipo de ayuda, pero bueno, son de las cosas que también a veces no se mencionan y espero no herir susceptibilidad, eso es decir, se le tira con toda la directiva, pero también las autoridades que están en cargo de, creo yo apoyar un poquito más al equipo, el equipo que es un patrimonio prácticamente de la ciudad y del departamento. Claro, porque estamos jugando en la noche, porque los muchachos, hay muchachos que solo han estado con el tipo de alumbrado, el tipo de clima, la forma que corre la pelota con el rocío de la noche, solo hemos estado dos veces en el estadio de noche, en el entreno y el juego, entonces, de alguna manera uno quisiera por lo menos un día entrenar ese horario, como, pues estamos a cierta manera acostumbrados, acostumbrados mucho a entrenar un día al horario que iba a jugar, pero bueno, son partes de las situaciones que van, y bueno, me toca también, pues acomodarnos a lo que pueda tener el club. Creo que estamos iniciando, bien lo dices, hay que ir paso a paso, partido a partido, tenemos ahora por delante, yo creo que un calendario bonito, exigente, con el partido de Malacateco, a mitad de semana cremas y terminar la semana como basta. Vamos a enfrentar a tres de los cuatro semifinalistas del torneo pasado, que va a ser otro termómetro para ver el grado de evolución y lo que podemos mejorar. Importante sumar en los partidos, y en casa hay que sumar de tres, hay que tratar siempre de sumar de tres, y de visita si no se puede ganar, por lo menos, como se lo decíamos al grupo, que el bus no venga vacío, que al menos se traigan puntos, y creo que eso sucedió. El equipo trata siempre de poner a la medida que el rival lo permita también, considero yo que el partido pasado, si bien es cierto, el primer tiempo no fue lo mejor, tampoco fue malo, el primer gol de ellos es una situación a balón parado, una desconcentración de nosotros, y el segundo creo yo, que hay que reconocer el mérito de Antigua, de ese minuto 30 al 45 fueron superiores, en lo otro lo habíamos igualado ellos con posesión, pero sin profundidad, porque les logramos quitar la profundidad. Y en el segundo tiempo, pues la actitud con la que salimos, logró que pudiéramos rescatar el resultado, incluso me atrevería a decir que en el segundo tiempo nosotros hicimos los méritos para lograr el triunfo, fuimos más que el rival, en cuanto a la lectura del juego, en cuanto al manejo de la pelota, y bueno, estamos con una opción más clara por ahí, tal vez, del segundo tiempo para impinar la balanza, pues no se dio, si se suma y ahora viene Malacateco, es un rival complicado, que viene a dolido, y que bueno, me imagino que va a quedar el querer limpiarse la cara con la participación internacional, que considero que no fue tan buena para ellos, y nos toca a nosotros, y va a ser un bonito partido, porque nosotros también estamos en casa y queremos seguir su mano. Gracias. Una última, tal vez solo invitar a la afición a que nos acompañe el día sábado, la última y la más importante, tal vez, que importante es contar con el apoyo de la gente, no solo en el tema anímico, sino en el tema económico también, para que el equipo pueda mantenerse al día, pueda estar bien, eso es importante, creo yo, para todo equipo, en un estado de ánimo futbolista, estar preocupado solo lo que pueda suceder en la cancha, entonces creo que la afición de Xela siempre ha sido importante, esperamos tener el apoyo en este partido tan importante, para que juntos podamos sacar los tres puntos, invitarlos, y que puedan asistir, y vengan a vivir, que vivan cada encuentro, que vayamos, como vamos nosotros, viviendo cada encuentro como una final, disfrutando cada encuentro, aquí va a haber altas y bajas, lo importante es llegar bien a la parte última, siempre lo he dicho, y lo que importa siempre es el final, no el comienzo, entonces estamos enfocados en tratar de llegar bien, y de ahí aspirar a pelear el título, ya estamos entre los ocho, primero hay que estar entre los ocho, entonces es lo que esperamos, y con el apoyo de ustedes, yo sé que podemos lograr el estado entre los ocho, gracias.